La medianera tiene nuevo disco, se llama Cicatrices y lo presentaron para la prensa y los amigos en Pura Vida. Entre otras cosas, fue una manera de agradecer el aguante y la confianza durante todos estos años. ¿Cómo están con este disco? Contentos me imagino, pero quiero saber cómo se grabó. ¿Dónde? ¿Quién lo produjo? Quiero todos los detalles del disco. Quiero todo de una. Sí, está bien. Así son las mujeres, ¿no? Con todo el golpe, dame, dame. Bueno, sí, Cicatrices. Este es nuestro tercer disco, como dijiste. Lo grabamos en Estudios del Abasto, con Álvaro Villagra como ingeniero. También grabamos en La Plata algunas guitarras, los teclados grabaron en el pie. Y el productor, el que crañó y hizo todo eso posible, fue Germán Guidemere, que fue nuestro productor. Que es un músico de la hostia, actualmente es tecladista Andrés Calamar, le produce a él también. Y bueno, para nosotros poder trabajar con él fue algo alucinante y de un aprendizaje enorme. Y creo que dimos con el productor que teníamos que dar para que las canciones que teníamos lleguen al lugar donde queríamos que lleguen. ¿Cómo se eligen las canciones? Tengo entendido para este disco, ¿no? Tengo entendido que algunas hasta se han terminado en la misma grabación. Bien, te han informado. No sé quién le ha pasado el lato, pero vino, aprendió los deberes. Sí, sí, sí. Bueno, para este disco, como el disco anterior, compusimos los dos. Y la última canción, que fue Made in Argentina, llegamos al tercer día de grabación de voces y no estaba terminada la voz. Y bueno, mientras yo grababa, Manu ahí afuera, y acá que ponemos faltaba. No le faltaba mucho, pero le faltaba. Así que podemos decir que ese mito que dicen los músicos de esta letra la escribí en el estudio, a nosotros nos pasó también. Bueno, vamos a hablar un poco con Manu. Tenemos muchos años de La Medianera, es una banda con su tiempo, con sus discos encima. De este nuevo disco, Cicatrices, ¿qué tema, vos decís, este podría haber estado en el primer disco? ¿Y qué tema no tiene nada que ver con La Medianera de Noche tras Noche, era el primer disco? Noche tras Noche. Me parece que el tema que más caracteriza a la banda en este disco es Melodías, que podría haber estado en el disco anterior tranquilamente. Cicatrices. Cicatrices no lo veo como que podría llegar a formar parte del primer disco. Pero llegó en un lindo momento, encima justo también le dio el nombre al disco, así que nos gusta mucho ese tema, menos a él, pero nos gusta mucho. Bueno, hablando de los tiempos que tiene la banda, a mí tenemos a dos de los integrantes, el resto están tomando cerveza abajo porque va a haber una presentación acá para la prensa y para amigos en Pura Vida. Tras estos años, le pregunto a los dos, ¿cómo es la relación de grupo humano? ¿Cómo se fueron llevando? No hay muchos cambios, modificaciones en la banda. ¿Cómo es el día a día de la banda como grupo humano? Como toda relación de pareja, complicada, hermosa, nos llevamos bien, nos respetamos, eso es lo fundamental y lo primordial es que somos todos amigos. Y bueno, por momentos uno se cansa, se agota, pero son mínimos esos momentos, porque imaginate que nos vemos mucho tiempo, estamos mucho tiempo juntos, somos cinco personas que opinamos, cinco personas que tenemos que ponernos de acuerdo, pero al ser todos amigos y que lo que pregones sea eso, se hace todo un poco más fácil y también uno sabe entender los mambos del otro, cuando él está de mal humor sabés que no le tenés que hacer ningún chiste o a mí y así, como toda pareja. Tengo, prestame el disco, no lo vi, todavía es nuevo, acabo de verlo, bueno, nosotros nos dieron otro, así que vamos a esperar para comprar este. Beto de Pérez García se está invitado acá adentro, ¿qué otros invitados tenés? ¿Y cómo fue la grabación con un amigo como Beto? La grabación con Beto ya se está haciendo costumbre, porque también estuvo en un tema que grabamos de los Traveling Wilburys, Beto ya es como uno más, nos ha dado una mano gigante, así que cuando vino a grabar al estudio, entendió el tema al toque, no tuvimos que decirle nada, aparte la voz que tiene, la intensidad, todo. Creo que hizo en una o dos tomas, ya grabó el tema, tiene mucha cancha. Y para nosotros es un gusto que nos damos, porque es un amigo, todos los Pérez los queremos muchísimo, porque nos dieron una mano sin esperar nada a cambio, y cuando uno está ahí remando y viene una banda de más arriba y te tiene una soga, nosotros lo grabamos mucho, por eso lo invitamos. Así que no, contentísimo con Beto. Este disco se va a estar presentando en Crisoles el día, recordame. El 27 de mayo estamos en Teatro Crisoles, 24 de julio nos vamos a Buenos Aires, a Maquena, en julio vamos a Lomas del Mirador, y después vamos a Rosario, venimos a, creo que vamos a hacer Quilmes, en agosto por ahí, vamos a hacer un Purita también en el medio, lo que nos empieza a llevar el disco, somos una banda que estamos todo el tiempo en actividad, y teniendo un disco nuevo, lo que hay que hacer es salir a mostrarlo y a seducir público, así que vamos a ir en eso. Bueno, y para terminar, ahora sí, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Y cómo organizaron esto? ¿Y con qué motivo? Esto fue una idea de Silvi, la chica que trabaja con nosotros, y nos pareció piola, también una forma de agradecerle a los medios que siempre nos apoyan desde hace tantos años de la ciudad, desde que éramos muy malos, así que... No, nunca fueron malos. Sí, te puedo asegurar que sí. Y bueno, fue una forma de agradecerles a ellos, también para los amigos, para empezar a tocar el disco, a ver cómo nos sentimos, y hoy vamos a hablar un ratito, vamos a contar un poco del disco, está Nawi que fue el diseñador de este hermoso arte, y también va a hablar un poquito del diseño, y vamos a tocar algunas canciones, no mucho, pero algo vamos a tocar. ¡Cantan dirigentes, jueces decadentes, de qué lado estarás vos! ¡Voy a revisar, cantar, 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 sigo solo en la ciudad! ¡Voy a revisar, cantar, cantar, sigo solo en la ciudad! ¡Voy a revisar, cantar, 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 sigo solo en la ciudad! ¡Voy a revisar, cantar, 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 sigo solo en la ciudad!